abiertos. Fueron un total de 65 variables las que se analizaron, 19 de ellas relacionadas con la ley, 19 con la implementación práctica y 30 con información disponible en Internet. Entre las variables analizadas destacan proceso integral para realizar solicitudes de información, obligaciones y prácticas en materia de archivos, esfuerzos institucionales también se revisaron, unidades de enlace y autonomía incluso de estas, recursos de revisión, autonomía de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y sanciones. También se analizaron variables relacionadas con información sobre presupuesto, información accesible sobre remuneraciones salariales y también analizamos información sobre bonos, viáticos y vehículos oficiales de funcionarios de estos seis municipios. También se analizaron leyes y reglamentos gubernamentales clave, así como permisos e inspecciones de construcción y transferencias fiscales. Para asignar la evaluación se analizó información arrojada por 135 solicitudes de información pública, se hicieron entrevistas a funcionarios, a expertos, a periodistas y académicos.